Buenos días, mis preciosos. Vámonos, vámonos para el patio. Voy a poner el maletín ahí atrás para que le dé sol. Espero que en el día de hoy el sol se mantenga como está, porque guau, qué lindo se veía desde las 5 de la mañana. Hermoso. Y por el momento no veo ni una, es que ni una nube, ni nublado ni nada. No hay nube. ¡Ay, enredadera! ¡Mio, oye, de verdad que es enredadera! ¡Me enredó! Ahora me pide con ahí la rodilla que no me soltaba. ¡Ay, qué lindo se ve el patio! Y ahora sí todo chapeadito. De verdad, todo chapeadito. ¡Qué diferencia! Así que nada, me levanté, puse a lavar este maletín. Se lavó perfectamente bien. Adentro tenía muchas manchas. Sí, porque nosotros lo usamos mucho, ya sea a veces cuando íbamos a Polonia o para Cuba, lo que sea. ¿Qué tienes? Una mosca o una abeja. No sé, él le tiene pánico a todo lo que huela. Todo lo que huela. ¡Ay, Dios mío! Estás embarcado entonces. Así que lo quiero poner para acá. Está seco, medio seco, pero para que se seca al 100%, lo voy a poner aquí y aprovechando que hace sol, que se seque 100% bien, bien. Y que le dé bastante sol. No, Kuki, si el sol de la mañana no es fuerte. Déjame ponerlo aquí, abrirlo. Ya puse a lavar el rojo. Y también ya una vez que termine de lavarse, lo traigo para acá, para que se seque 100% y le dé sobre todo bastante sol. Y nada, y que ya estén limpios. Hoy este se lavó súper bien, la verdad, porque tenía unas manchas por dentro. Como yo no sé de qué, de grasa o algo, y estaban negras. Y está súper azulito toda la parte de adentro. Pero bueno, buenos días. Hoy por aquí, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy es miércoles. Anoche me puse unas varillas flexibles. A ver, porque ahí el sol las molesta. Bueno, y ahí me veo súper rara. Me puse unas varillas flexibles, una aquí y otra aquí, y ya, para tener un poquito de ondas. Kuki, siquiera nos podemos quedar aquí un ratico. Esperar a que venga Yuria, ¿qué? Es temprano. A jugar fútbol. Es temprano, sí, son las nueve y piquito. Y hoy él dijo que iba a pasar primero por Bau Center para comprar la otra pintura que falta, la otra pintura blanca, porque no alcanzó, como les mencioné ayer. Y entonces ya después viene para acá. Así que vamos a ver qué tal, cuánto adelanta en el día de hoy, que ya sería el tercer día. Ay, Dios mío, estoy súper emocionada. Y también que ponga entonces la parte de arriba de los muebles, esos que están en el cuarto de Alejandro, para ponerme a limpiar su cuarto hoy y acomodarle todos los carros para allí. Y quitar entonces todos los carros, todos los carros que están en el piso. Mira, por favor, cómo yo puedo. Espera, espera, no haces, no haces. A ver, ¿cómo tú puedes? Y se le falta la chancleta. Miren qué bonito se ve el patio. Qué diferencia cuando está así chapeadito, todo perfecto. Aquí él anda con una pala porque la pelota se le fue para allá, para donde están todas esas matas. Entonces digo que no meta la mano porque hay ahí de esas hierbas que arañan. Entonces eso te araña y te quedas todo el día con esa sensación así de ardor en la piel. Sí, pero no cojas la pala. Mira, por ahí hay unos palos que tú puedes sacar la pelota. Este matorral que ustedes ven ahí, eso nosotros no lo quitamos porque eso es puras matitas de frambuesa. Y algunos de ustedes me estaban preguntando, ¿Mari, ya probaste las fresas este año? Pues no, mis preciosos. Ustedes recuerdan que Nicolai sembró fresas en esta parte de acá. Pero ocurrió un accidente, yo creo que fue el año pasado o el antepasado, que Ilias se puso a chapear y no se dio cuenta y se llevó toda la fresa. Se llevó toda la fresa, pero bueno, eso se reproduce. Así que yo me imagino que tal vez puede ser que salga. No sé, ya veremos. Pero este matorral es pura frambuesa, que se une con las, estas de acá, con las de la vecina. Miren, 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 miren. Eso está ya lleno, 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 lleno. Miren qué cantidad. Oh, Dios mío, qué bien. Alejandro les quiere enseñar que las peras también ya están creciendo. ¿Cómo te lo vas a comer si eso apenas están haciendo? Eso es una perita bebé, una pera bebé, vaya. Y al parecer también vamos a tener bastante pera este año. Vamos a ver, ojalá los pajaritos nos permitan disfrutarlas. Porque cuando ya apenas se están poniendo más o menos, ellos acaban con esta mata. Y ahora eso me posee. Yo lo veo y cada día me digo, qué grande está mi cucú. Dios mío, cómo el tiempo huela. Hasta el otro día estaba chirriquitingo y uno se ha dado un estirón, me parece, en lo que es todos estos meses encerrado aquí. Ay, Dios mío. Pues es que yo no sé. Tiene un apetito. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces que ese niño ayer comió. Desayunó bien. Después merendó. Después almorzó. Ayer recuerdo que quería pelmeni. Y después de eso se comió una banana, un plátano, de los que hay allí que están enormes. Después de eso volvió a almorzar lo que fue el trigo serraceno con pollito. Después de eso se comió otra banana. Después llegó Nicolai y junto con el papá comió. Se comió un pedazo de torta que ayer Nicolai trajo una torta que le regalaron. Echa en casa. Súper, súper rica. Creo que ni se las mostré. Echa con banana, con platanito, fresas encima. Está súper, súper deliciosa. Ahorita tal vez se las voy a enseñar. Y después de eso que se comió ese pedazo de torta. Que yo me quedé asombrada porque él no es de comer torta. A él no le gusta mucho. Entonces me quedé así como que se lo comí entero. Y después de eso en la noche. Mami tengo hambre. Y ya se había comido todo eso a las 7 por ahí. A las 9 y pico mami tengo hambre. Tuve que bajar y darle comida. Porque eso es lo importante. No es que si un pedacito de esto no es comida lo que él quiere. Entonces parece que está creciendo mucho. Y desde hace unos días viene con un apetito. Que digo, ya me da miedo. No va a ser que me cocine a mí. Me haga fricasa junto con Amelia. Es que yo lo llamo yo. ¿De quién? Yo lo llamo yo. Yo llamo yo. Yo llamo yo. A tu cumpleaños. No, hombre. No sé. Para tu cumpleaños todavía falta. A su cumpleaños todavía falta, muchachos. Hasta enero. El año que viene. Hoy me levanté tempranito. Como a las 5. Pero no que me levanté ya a las 5. Sino que fui a hacer baño. A hacer pipí. Y Dios mío. Qué claridad. Qué luz. Qué iluminación. En esa habitación. Que ya están haciendo ahora. Wow. De verdad que cuando uno pinta. De colores claros. Se ve increíble. Oye. Está levantando mucho polvo. Se ve increíble. Se ve más amplio. No, no, no. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y así poquito, 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 poquito. Porque así son las cosas. Espero ir haciendo como en cada habitación de la casa. Y la de Alejandro también se la queremos remodelar. Ya sea a final de este año o principio del año que viene. Hay que reunir primero. Pero sí también. También se la queremos remodelar. Entonces los muebles esos que puse para allá. Van a estar allí como momentáneos. Porque, o sea, me da dolor botar esos muebles. Para nada. Eso está bien. Esa madera está perfecta. Y como momentáneo está perfecto para que él allí tenga sus carritos y todo. Ya cuando él tenga una edad un poquito más avanzada. Tal vez como unos, no sé, 10 años. Que ya no juegue tanto con carritos así chiquitos. Ya todo eso tal vez se quitaría. Pero por el momento que él sí juega con todo eso. Viene perfecto para que él allí lo acomode. Pero sí, estoy encantada. Encantada. ¿Cómo va quedando? Kuki, vamos. Que Yuria ya viene ahorita. ¿Cómo va quedando la habitación? Pon la escoba para allá. Para donde tú la cogiste. Arriba. Que se ve tan claro todo. Me gusta muchísimo. Tanta iluminación que entra. Aunque bueno, eso es por el momento también así. Que no hay nada. Está pelado. Todo eso. Ya después que se pongan los muebles y todo. Vamos a ver cómo queda. Pero sí estoy segura de que va a quedar todo bien iluminado. Bien bonito. Sí, sí puso la escoba para allá. Nada. Vamos a ver. Esperar a que venga entonces el señor. No me diga. ¿Ya vino? Y yo no sentí el carro. Es de ir a esta gente en esta casa. ¿Dónde está? El carro está ahí. Él habrá entrado. Por ahí para adentro y ya. Y yo ni en cuenta. Ay Dios. Digo, ¿dónde está la gente en esta casa? Así es como se ve la torta de las cuales mencioné ahorita. Ay no, está riquísima. Y todo esto que ven por acá sí es banana. Plátano, pedacito de banana. Está súper rica. El chocolate de arriba también. Bueno, tiene fresas y todo. Ayer nosotros nos comimos un pedacito. Y ahora me voy a picar un pedacito chiquito. Vamos a ver qué tan chiquito. Porque si ya desayunamos a Alejandrito y yo desde hace rato súper bien la verdad. Dios mío, a mí se me había olvidado este otro maletín. Uy, quedó nuevecito. Miren para eso. Súper, súper rojo y gris la parte de adentro. Bien limpio. Así que ahora lo voy a sacar. Está seco básicamente. Se me había olvidado dentro de la lavadora. Y la lavadora pitó desde hace rato. Como quiero que coja bastante sol, lo voy a poner aquí. Y se me había olvidado porque ahora me voy a llevar el otro. Que debe estar ya chicharrado. Porque estaba recogiendo la cocina. Ahora nada más me falta limpiar el piso. Estaba recogiendo, acomodando un montón de cosas. Pozuelos, sacando cosas. Ay, no. Ahí tengo dos jabas ahora que van para mi maletero. Para sacar de pozuelos viejos y cosas que ya están súper, súper viejas. Entonces estaba haciendo tremenda limpieza en el sentido de acomodar. Ay, mira. Si la parte donde yo lo puse ya ahí no hay sol. Donde yo puse el otro. En el sentido de acomodar. Y ya acomodé todo perfecto. Limpié lo que fue la estufa. El fregadero. Ahora simplemente tengo que limpiar el piso. Uy. Ah, yo pensé que eran ya frambuesas del vecino. Pero no, son unas matitas que tienen unas hojitas rojas. Y dije, ¿cómo? Entonces Yuria ya puso el mueble en la habitación de Alejandro. Oye, quedó perfecto. Sí, ya esto está reseco. Lo voy a dejar aquí para que coja más solo. Junto con el otro. Un rato más no le hace daño. Pero no se estiña. Entonces pues andaba yo por aquí acomodando todo esto de acá. Esto no tanto porque siempre lo tengo así. Lo más cómodo posible y sin tantas cosas. Aquí para azúcar y eso. Por ahí que cité café y cositas así. Pero más bien quité todo lo que estaba en esta parte. Que eran vasos de Alejandro y otro juego de tazas. Pero que le faltaba, por ejemplo, el asa una. Algunos pláticos ya estaban rotos y todo eso. Y puse por acá este juego de tazas que es hermoso. Este es para tomar té. Y por aquí de atrás tiene para echar que es el azúcar. Otro para echar la leche. Y está muy, muy bonito. Y bueno, esos que están por ahí. Esos ahí se van a quedar. Tengo otros juegos de taza y de té. Pero los tengo entonces en el otro armario. Y por aquí más o menos acomodé toda esta parte de acá. Vacíe todos los paquetitos donde tenía pasta y todo eso. Y lo puse ahí en esos contenedores. Que cuando pueda, quiero comprar de estos que sean completamente transparentes. Para que se pueda ver todo perfecto. Todos los vasos de Alejandro entonces se los puse en este ladito de acá. Como ya él alcanza, él puede abrir perfectamente bien las puertas. Y coger el vaso que quiera. Por aquí abajo también metí un intensivo básico. Porque eso también siempre lo tengo así acomodado. Y ya limpié por allí todo. Así que nada más ahora voy a limpiar rapidito el piso. Para terminar y que quede esta cocina completamente recogida. ¡Gracias! Y ahora sí, piso limpiecito y brillando. Ya terminé, cambié el mantel. También las toallitas por allá. Así que completo camagüey. Como diría mi mamá. Y yo ando por aquí que llegó el Nico ahora. Hoy vino tempranito. ¡Ay, qué rico! Me llamó y me preguntó si quería sopa. Ahí déjame cerrar la puerta porque empiezan a entrar todos los bichos para la casa. Todos los mosquitos y todo. Si quería sopa. ¿Y qué más? Shiburiek, creo que me dijo. Son como unas empanadas, sí. Pero adentro puede ser que tenga o carne diferentes. O jamón y queso. Yo le dije que sí, pero con jamón y queso. Y dice para que no hagas nada de almuerzo ni nada. Así que ya llegó mi cosita. ¿Dónde se metieron? Bueno, puso el carro ahora en el garaje, me imagino. Estacionó. Y debe estar sacando ahora los paquetes. ¿Dónde anda? Ahí está. Mírenlo ahí, mi cosita. Y Alejandra ayudándolo. Si tengo todo lo que voy a ocupar, todo lo que voy a ocupar. La nariz es lo único que tengo libre Y el río, el río, el río ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy es tremendo calor, 27, 28 grados celsius o centígrados Así que ya llegó mi cosita, qué rico, llegó temprano Río cuando llegue, ¿qué es eso? Yo solo pensé que tengo pivo y рыba Ay, qué carajo, dice que se acordó que tienen el refrigerador, cerveza y pescado Y fue tumbando de trabajo Por aquí nos trajo baranqui y estos tienen aroma a vainilla y esto es riquísimo Te puedes hacer una taza de leche, un vaso de leche y esto como que ir mojándolo en la lechita Ay no, qué delicia Y por aquí están los chiburriets, que son estas empanadas Entonces, ahí trajo Y también trajo sopas, como les digo, para ayuda también, para brindarle Así que vamos ahora a poner Espérate ahí, no, Cucú, tienes que buscar un plato No, mira, mira Ah, no, sí, caliente Sí, yo sé que está caliente Pero lo único que tiene en la parte de abajo es un cartón y puede tener grasa Por aquí ya están las sopitas, ya la destapé Y esta es la mía Que no tiene, no tiene Nata líquida, smietana, ni nada de eso Y están súper calientes todavía Esta sopa se llama salianca Estas dos de acá tienen smietana Una para Nicolás y otra para Yulia Y esta para mí Entonces, es una sopa muy popular y tradicional acá en Rusia Pero bueno, si uno la hace en casa Uno le echa más cosas y queda más sustanciosa Pero es más rico Así que viene ya incluso en estas cositas Así que lo voy a dejar aquí Wow, ya quedó este mueble aquí completito Ya bien Se demoró bastante para poner todo esto Porque tuvo que quitar la moldura de esa parte de la pared Tuvo que quitar los rodapiés Para que todo esto encajara perfectamente Pero ya quedó todo puesto Lo único que esta parte de acá Tiene que ponérsela aquí en esta gaveta Que no sé qué fue lo que pasó Entonces me estaba diciendo que eso lo va a hacer mañana Pero ya quedó esto acá perfecto Ya después tal vez lo limpio un poquito Porque de tanto taladrar la pared y esto y aquello Y para que todo esto se uniera Soltó polvo, ¿no? Entonces tal vez, sí, ahorita o si no mañana Lo limpio bien, 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 bien Y estaba mirando en la página de Leroy Merlin Creo que se llama esa tienda Unos organizadores Entonces se los quiero comprar Para ponerle en estas cuatro de acá Estaba mirando incluso El tamaño, los centímetros y todo Y me di aquí también Y creo que va genial En esta parte de acá Puede poner sus peluches que tiene Aquí en estas gavetas puede guardar No sé qué sigorritos y cositas Esto por acá que es súper amplio Ahí le puedo guardar ropa de invierno O sea, lo que no voy a utilizar en temporada O yo mismo he tenido que utilizarlo Para guardar juegos de sábanas de él Toallas y cosas así Y pues aquí puede organizar también carritos ¿No? Pero sí le quiero comprar unos organizadores Para ponérselos acá De un tono clarito Entonces pues nada Aquí quedó este mueble Ahora lo que voy a hacer Es quitarle juego de sábana Lavarlo Para mañana volvérselo a poner Porque él nada más quiere Su juego de sábana de gato Entonces eso es lava Y ponlo Lava y ponlo Dios mío Le encanta este juego de sábana Ahorita eso de las 6 Vienen unas personas Como para echar un líquido En los árboles allá afuera Para que no suban los bichos Y se comen las frutas Y se coman las frutas Ahora en verano Porque eso suele suceder siempre O sea Las peras Poco Las disfrutamos Porque si no Se lo comen los pájaros Se lo comen los bichos Las manzanas Y todo eso Así que Nicolás llama a unas personas Y ahorita van a venir Y después de eso Queremos ir un momentico rápido Hoy mismo A Leroy Merlin Que eso queda Como por aquí atrás Vamos a ver Porque yo nunca he ido a esa tienda Creo que la hicieron Hace como unos 2 años Aquí Entonces quiero ir ahí Porque estaba buscando En la página de ellos Y vi entonces Esos organizadores Como les decía Que todos estos carritos Todo lo que tiene En esto de acá Azul En todo esto de acá Este todo bien organizadito Y todo vaya Directamente Para este estante Esto aquí quedaría Completamente libre Al igual que haya Y lo que es todo ese mueble Pues que le quede más bien Como con cosas así Para dibujar Juegos didácticos Los libros para estudiar Y eso Ya el señor está Más o menos ahí Organizando Recogiendo Ya terminó de pintar En el día de hoy Ya si pintó completamente Lo único que falta Por pintar es la batería Y lo hace mañana Pero ya pintó de nuevo Todo de blanco Donde había pintado ayer Lo pintó hoy de nuevo Para darle una segunda mano Una segunda capa Ya que esa parte Esa A ver Esta parte Que estaba para acá Donde estaba en mueble Sobre todo Estaba como muy oscuro Porque Ustedes si me siguen de antes Saben que En esa habitación Me ocurrió un incendio Un día Hace muchísimo tiempo Bueno cuando ocurrió eso Todavía no hacía videos Pero ustedes pudieron ver Entonces el piso quemado Y de tanto humo Tanto humo Todo eso estaba detrás De esos muebles Del closet y todo Entonces ahora A la hora de quitar eso Esa pared estaba negra Prieta estaba todo eso Entonces le tuve que dar Como dos manos Para que quedara bien blanquito Y ya pintó también La otra mitad De rosado Me encanta Así que ya mañana Me está diciendo Que va a pintar la batería Y ya mañana Va a poner el piso Wow Siento que está trabajando Súper 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 rápido Y es el solito Vamos con la actualización De hoy Antes de que se ponga más oscuro Pero miren Al final Le dije que si me pintara Esta pared De rosita En cámara Veo que se ve Más oscuro De lo que realmente Será porque estoy grabando Para esa zona de allá Porque este Yo estaba diciendo Que sea blanco completo Pero no Dije Píntame entonces Toda la mitad De rosa Pero miren Así Ahora sí Porque es un rosita Como más tenue Ahí se estaba mirando Se veía más Más oscuro Y así se ve Toda esta parte de acá Como les digo Es donde va el closet Así que ya pintó La otra mitad De rosa Se ve muy bonito Muy bonito Y combina Siento perfecto Entonces con los globos Estos de acá Del papel Que son rosita Así que ya mañana Me dijo Pinta la batería Pinta los laterales De esta parte de acá Y pone el piso Dios bendito Ya cuando ponga el piso Definitivamente Esto va a dar un cambio Del cielo a la tierra Y de este lado Están los enchufes Que son los cuatro Que hay en esta habitación Los toma corriente Así que nada Ya quedó todo pintadito Y bueno Ya después imagino Vendrá para acá Yo ni voy a aspirar Ni nada Que se queden Todos estos pedacitos De cosas Porque ya yo no voy a hacer El trabajo doble Ni nada de eso ¿Qué va? Ya después que termine Con la habitación Imagino Vendrá para poner el piso Aquí Este Y hay que quitar Definitivamente Lo que es esta alfombra Poner el piso Aquí en el pasillo Hasta allá Aquí está entonces La lámpara nueva Y todas estas tablas Todo eso es del Del closet Y esta lámpara Que es la que estaba En esta habitación Está perfecta Lo único que tiene Tres bombillos fundidos Hay que comprarle bombillos nuevos Aquí voy a buscar Aquí voy a buscar los maletines Que ya desde hace rato A ellos no le está dando Nada de sol Porque ya El sol está completamente En otro lado Desde hace rato A ellos no le está dando Nada de sol Pero Pero Ay yo dije El otro Fue el otro Como es más delgadito Parece que se cachó Para acá Sí pero ellos estaban secos De por sí solo Entonces Yo lo único que quería Juega juega Yo lo único que quería Era que le diera Bastante sol Y sí Sí Quedaron bien Súper limpio Este de acá Y el rojo Volvió a la vida Súper rojo Así que perfecto Ya Todas las cositas Que ya tengo compradas Y eso De aseo personal De higiene y todo Ya lo puedo guardar aquí E ir guardando ya Más o menos Todas las cositas Que necesito Y ya una vez Que esté la habitación Lista Dentro de lo que cabe Sobre todo el closet Que es lo que me interesa Ya ponerme a lavar Todas las cositas Que tengo de la nena E irlas ubicando En su lugar Y también Guardar entonces Las cositas Que voy a llevar Para ya tener Estas maletitas Estos maletines Completamente listos Aquí llegamos Ahí están en la puerta Que miden la temperatura Tengo como niña chiquita Les quiero grabar Pero al mismo tiempo Quiero ver Porque es la primera vez Que estoy en esta tienda Y hay un montonar de cosas Ahora estábamos mirando ahí ¿Qué cosa? Ah, cocina Estábamos mirando Las cortinas Y estamos perdidos Porque yo no sé Dónde es que está aquí Ubicado nada Así que estamos dando vuelta Al mismo tiempo Mirando todas las cosas Que hay Para saber dónde está Más o menos Cada cosa Cada departamento Estas son las que yo quería 31 centímetros Ya yo medí allí todo Y de nosotros Es 35 de altura Pero 50 de ancho Pero bueno Esas son las que hay No hay Otras que sean Como más anchas Las demás son Como más bajitas Así que vamos a ver Por allá andan Aquellos dos Pero sí Me ha encantado Esta tienda Y no hay tanta gente La verdad No hay tanta gente ¿Qué hay ahí? Encontró Miren lo que encontró Nico Y me lo trajo Y todo Acuanta pasta Esta cartín Que prima Te ve No te vi Uy Qué lindo De Cuba De Cuba Él andaba para allá Mirando los cuadros Y vino Y dice Mira Porque ando buscándole Como unos cojines Alejandro Para ponerle en la cama También De decoración Qué chulo está ese A ver ¿Dónde lo encontró? ¿Qué tú encontraste, mi amor? ¡Uy! ¡Vos! 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 Y ¡Vos! ¡Vos! ¡Vos y ¡Vos! Pero no sé si ¿Dónde ponerlo? No tengo ni la más mínima idea Pero bueno Estamos también mirando Mirando, mirando Para saber Donde están las cosas Saber qué es lo que hay ¡Vos! 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 La habitación de Amelia Para que se vaya Acostumbrando Dice Al Caribe Ok Bueno Ahí le vamos a Llevar estas también Alejandro Bueno Según él Eligió eso Y también Estas colchitas Con gaticos Que ustedes saben Él es fanático A los gatos Así que Pues bueno Ya Sí No les grabé mucho Uy Porque andaba yo Mirándolo todos Ando en candela Porque soy un mítico Yo vine para acá Pero bueno No pasa nada Los guantes Dice Nicolai Libertad De verdad Yo tengo las manos También así como Súper mojadas Pero bueno Ya salimos de aquí Mis preciosos No les grabé mucho Como les digo Porque la verdad Es que estaba así como Se lo juro Como niña chiquita Cuando está viendo Algo nuevo Y entonces Estábamos mirando Absolutamente todo Pero me encantó La tienda Está bastante bien Pero definitivamente Bau Center Es muchísimo Más grande Por aquí tienen La verdad que Cosas muy Muy bonitas También Algunas que son Completamente iguales A las que hay En Bau Center Y otras que no Pero bueno Primera vez aquí Así que Súper contenta Me gustó Está bien bonito Todo por ahí adentro Así que volveremos Nos vemos pronto Ya Son las Ocho y media Uy se acaba de publicar Bueno se acaba No se publicó un vlog Hace ya media hora Bueno y aquí nos vamos Ahorita Bueno ahorita no Ahora Mi cole fue a llevar El carrito para allá Y a botar El papel de Unos helados Yo elegí este Se ve muy claro Porque no es el solo O sea hay mi mítico Frente entre ceja y ceja Elegí este heladito De chocolate Él creo que uno De vainilla Y Alejandro Un Como un tipo Sándwich Por ahí Andese comiendo Pero esto Estadito Así que nada Ponesse los cinturones Y vamos para la casa ¿Cómo se va? Es rico Es precioso Ya estamos aquí En casita Llegamos ahora mismo Con el real reguero Que ustedes saben Pero bueno Son las 9 y 10 de la noche Llegamos ahora Ya me voy a bañar Alejandrito también Nicolai anda por ahí abajo Así que aquí tengo Todas las cosas Y lo que sí hice ahora Lo primerito que hice Bueno después que subimos Y todo Fue coger las mantitas Y meterlas a lavar Al igual que Los forros De las almohadas Se los quité De estas dos almohaditas Que son para decoración Pero bueno Tienen un forro De lo más bonito Blanco Con algo así Medio plateadito Y entonces Le quité los forros Y las estoy lavando Todo eso Lo estoy lavando ahora Entonces ya luego Para sacarlo Porque compré dos mantitas Una Que yo sabía Que a él le iba a encantar Más grande Blanca Con gaticos Y eso Y después vi otra Igual blanca Con gatitos Pero ya otro diseño Y más chiquiticas Y esa le gustó también Digo bueno Cógelo Ustedes saben Él es fanático A los gatos Entonces ahora Después que saque Que se lave eso Voy a O lo lavo ahora O lo lavo mañana Ya son las nueve y pico Tal vez ya lo lave mañana En la mañana Lo que es este juego De sábana Que a él le encanta Entonces eso es Lava y pon Lava y pon Como les digo Porque todo lo que tenga Que ver así Con juego de sábana Y cosa Que tenga gatito Ahí él está Ahí él está Y ahí él lo quiere Pero sí Encontré entonces Los organizadores Que quería Los compré Un color gris Y los voy a poner Exactamente allí Yo me di todo Antes de irnos Y la medida Es perfecta Así que Mañana Es manos a la obra En esta habitación De Alejandro Acomodarle aquí Todo bien Entonces en esos muebles Y Ponerle aquí Lo que son Esas amohaditas Y eso así bonito Encima de la cama De decoración Así que bueno Ya yo me despido Por aquí en el día de hoy Porque ya yo voy Directito también Para el baño Y creo que hoy Vamos a dormir Los tres Bueno los cuatro Juntos nuevamente Porque aquí hay mucho polvo De todo el taladro Y todas las cosas Que el señor Se puso a hacer hoy Nos vemos mañana En otro vlog Los quiero mucho Gracias siempre Por estar aquí